Cuando empecé a programar juraba que iba a poder ganar un montón de plata, ¿ok? Porque en todos los videos que me salían en YouTube decían, no, mira, los programadores ganan este salario. Ah, pero si te especializas en esta área vas a ganar tanta plata. Y entonces todos esos videos me decían, no, vas a ganar un montón de plata si aprendes esto y esto otro. Y al final resultó que aprendí eso y la plata no llegaba, ¿ok? Me puse a aprender todas esas cosas como enfermo y resultó que no lograba ver cómo Cresta iba a ganar plata de eso, ¿ok? Después de haberme tirado caleta de rato aprendiendo, no sabía cómo Cresta iba a ganar plata. Entonces me puse a mirar en internet y siempre veía como gente que sabía que era mucho mejor que yo. Entonces yo decía, loco, ¿cómo voy a competir con esta gente que sabe muchísimo más, que me lleva años de experiencia? ¿Cómo voy a ganar plata si es que ellos son mucho mejor que yo? Entonces ahí dije, ok, tengo que buscar otra forma de hacerlo, ¿ok? Porque tienes que pensar en algo. Si hay alguien que está empezando a programar, digamos, va a seguir probablemente el mismo camino que tú, ¿ok? Si estás empezando a aprender a programar, probablemente cuando aprendas vas a saber lo mismo que otra persona. Entonces, al final las habilidades no son tan valiosas si lo piensas. Porque, ok, yo sé programar en Python, ponte tú, ok, pero esta otra persona también y quizás ella está mejor que yo. Entonces eso probablemente no sea lo que hace la diferencia, ¿ok? Porque, loco, cualquiera puede literalmente ponerse a ver un curso en YouTube, aprender y empezar a generar proyectos, a ser capaz de crear cosas bacanes, ¿ok? Pero ese no es el factor que nos diferencia, ¿ok? ¿Qué es lo que diferencia a alguien que literalmente gana más plata de otra persona que no, ¿ok? Y aquí no te voy a hablar de trabajo porque yo nunca he tenido trabajo, o sea, literalmente tengo 20 años. Pero lo que sí he hecho, he ganado plata en mis propias aplicaciones y he conseguido mis propios clientes freelance, ¿ok? Entonces, mira, yo no soy el mejor programador, hermano. Probablemente si estás viendo esto y llevas tiempo programando, probablemente sepas mucho más que yo, ¿ok? Pero lo que me diferencia no es mi habilidad para programar, sino que fue una decisión que tomé hace un tiempo, ¿ok? Después de estar frustrado porque no lograba ver la forma de cómo ganar plata programando, dije, ok, tiene que haber otra forma. Entonces YouTube veía cómo la gente literalmente se ponía a grabar videos y después con ese tráfico, esa gente que terminaba viendo sus videos, lograba monetizarlo y terminaban ganando plata de eso. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer videos. Entonces me puse a subir videos a Instagram, a TikTok, y al principio eran muy malos, de verdad que eran muy malos. Y ahora mismo cuando los veo, a veces me llega a dar hasta cringe, ¿ok? Pero después de subir tantos videos malos, la cosa empezó a funcionar. Empecé a ganar más seguidores porque mis videos empezaron a ser un poquito mejores, un poquito algo decente, ¿ok? Y después siguió creciendo y me empezó a llegar gente que me hablaba. Me decía, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea, ¿cómo la podría armar? ¿Tú me la podrías armar? Y hoy estaba diciendo, ¿qué? O sea, literalmente había empezado a subir los videos solo por el hecho de, ok, voy a compartir mi trabajo y veamos qué es lo que sale, ¿ok? Porque no sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo. La gente había visto en internet, leyendo libros también, que decían, no, mira, tienes que empezar a subir contenido y eso de alguna forma te va a hacer ganar plata, ¿ok? Y yo dije, bueno, vamos a hacerle caso, vamos a empezar a subir videos, ¿ok? Y paréntesis, no son estos videos que estoy haciendo acá porque estos videos como que claramente no me van a traer cliente. Te estoy haciendo este video para ayudarte a ti, ¿ok? Entonces, me puse a subir estos videos y me llegó gente que me hablaba. Me decía, oye, tengo esta aplicación, ¿me la puedes armar? Y yo decía, ¿qué onda, loco? O sea, yo solo estoy subiendo videos. O sea, ¿en qué momento pensaron que yo armaba aplicaciones? Porque ahí todavía no me sentía capaz, ¿ok? Entonces, dejé pasar eso, ¿ok? Y decían, no, o sea, yo no sé cómo hacerlo. Los mandaba, les decía, no, mira, busca en Fiverr o en Upwork un programador porque... Para no decir que yo tenía miedo de hacerlo, ¿ok? Y resultó que llegó un día en el que dije, ok, ya llevamos mucho tiempo subiendo videos. Necesito ganar plata de alguna forma. Y tenía varias gente que me decía que quería hacer algún trabajo o alguna aplicación. Entonces, ahí fue cuando me lancé. Y ahí fue cuando cerré mi primera venta, loco. Porque me habló alguien por Instagram, ajenamos la llamada, me contó cómo quería que fuera su aplicación. Y le dije un precio así barato para empezar y me dijo que sí. Entonces, yo dije, loco, esta cosa funciona, ¿ok? Armé la aplicación, se la pasé. Ahí me pagó todo lo que faltaba. Y dije, loco, esta cosa funciona, ¿ok? Y así fue como empecé a ganar plata, ¿cierto? Gracias a mi cuenta de Instagram. Y a pesar de que yo no era el crack, el pro de la programación, pero aún así lograba conseguir cliente. Y esto no fue gracias a que me puse a aprender este framework que está súper popular. No. Simplemente me seguí como qué era lo que yo quería hacer y me puse a compartir mi camino, ¿ok? Mostraba, mira, hoy día creé esta aplicación. Hace esto y hace esto. Y naturalmente la gente empezó a llegar. Gente que decía, oye, enséñame o quiero que me armes la aplicación, ¿ok? Y esto es lo que hace la diferencia de los programadores que quizás nunca terminan ganando plata, se terminan frustrando. Dicen como que, oye, esta cosa no sirve. Me prometieron que iba a ganar un montón de plata. Aprendí todas estas cosas y resulta que no estoy ganando nada. Soy pobre, hermano. Y la gran diferencia, lo que puedes hacer para diferenciarte del resto de programadores es tener prueba social, ¿ok? Porque piensa, ¿ok? Si tienes dos programadores, ¿ok? Estás, no sabes cuál de los dos elegir, ¿ok? Verga, mi perro está llorando, ¿ok? No sé si se escucha, pero bueno, vamos a ignorarlo. Después lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, tienes dos programadores, ¿ok? Uno tiene un portafolio de pana, ¿cierto? Ves que tiene un montón de proyectos, nananina, nananá. Pero resulta que como que es extraño, por decirlo así. Es un extraño, nadie lo conoce, ¿ok? Porque es un random de por ahí, ¿ok? Pero después hay otro programador que tú viste en Instagram, en redes sociales. Y ves que mucha gente lo sigue. Que mucha gente como que le parece bueno lo que hace, ¿ok? Y quizás no sea tan bueno, no sea el mejor programador. Pero tiene prueba social. O sea, hay otra gente como que valida lo que hace. Entonces, te da como más seguridad. Entonces, ¿a quién vas a elegir? ¿Al random que tiene un portafolio de proyectos de mentira? O a la persona que está todo el día compartiendo lo que hace, armando sus propias aplicaciones y que otra gente está, digamos, siguiendo. Probablemente te vas a ir por esa persona. Porque, o sea, tiene prueba social. Es decir, como de que puedes confiar en esa persona. Porque hay un montón de gente como que lo valida, por decirlo así. Y ves cómo él está todo, digamos, compartiendo todo lo que hace. Y ves que entiende del tema, ¿ok? Y esa es la gran diferenciación, ¿ok? Porque, literalmente, cuando yo estaba programando, estaba empezando a programar. Yo armaba unos proyectos que decía, oye, esto está de pana. Pero resultaba que nadie los veía. Nadie nunca se enteraba que yo existía ni siquiera, ¿ok? Entonces, solo eso cambió cuando me puse a subir videos, ¿ok? Y no hablo de este tipo de videos, ¿ok? Porque mucha gente se confunde y dice, no, mira, voy a empezar a subir videos de cómo aprender a programar. Con eso no vas a atraer gente que quiera contratarte, ¿ok? Porque lo que yo hice en Instagram no fue tratar de dar como consejos para otros programadores. Yo lo único que hice fue compartir mi trabajo. Es decir, qué era lo que yo hacía, ¿ok? Yo, literalmente, lo único que subía era como, miren, hoy día estuve creando esta aplicación, ¿ok? Y le puse inteligencia artificial. La aplicación ahora hace esto y hace esto, ¿ok? Y con eso atraía a distintos tipos de personas, ¿sí? Gente que decía, oye, qué bacán lo que haces. Otra gente, oye, yo tengo que armar una aplicación, ¿me puedes ayudar? Etcétera, ¿ok? Entonces, para diferenciarte de un programador random cualquiera, para que, porque todos hacen lo mismo, ¿ok? Todos hacen, no, mira, me voy a poner a aprender a programar, voy a buscar un par de proyectos fake que veo en un tutorial de YouTube que no sirven para nada y los pongo en mi portafolio. Oh, sí, con eso me van a contratar. Pero, loco, nadie vio tu portafolio, hermano. Entonces, ¿cómo quieres que te contraten, ok? Necesitamos gente que nos conozca, que nos vea, ¿ok? Porque, hermano, yo sé que tú puedes hacer proyectos de pana, ¿ok? Proyectos bacanes que me volarían la cabeza, ¿ok? Pero si nadie los ve, si nadie nunca se entera de que existen, ¿cómo esperas que la gente vea de lo que eres capaz de hacer, ok? Entonces, tú lo que tienes que hacer es empezar a compartir tu trabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que haces? Tienes que narrar eso, ¿ok? Tienes que decir, y de una forma interesante, ¿ok? Porque, loco, al principio los videos van a ser muy fome, nadie los va a querer ver porque son aburridos, ¿ok? En Instagram me pasaba así, ¿ok? Subí los primeros Reels, 20, 25 Reels. Tenía como 10 visitas por Reel, 3 seguidores, ¿ok? Pero después cuando seguí, seguí subiendo, seguí subiendo, encontré más o menos qué era lo que funcionaba porque de eso trata la cosa. Tienes que experimentar hasta ver qué es lo que funciona. Vi qué era lo que funcionaba y ahí la cosa empezó a subir, pa, 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 de pana, ¿ok? Y la gente se empezó a enterar de lo que yo hacía. Y, loco, te juro, habían un montón de programadores que yo veía que eran unos viejos, hermano. O sea, que eran, bueno, no viejos, no los insultemos, ¿ya? O sea, que eran como, tenían su bio de Instagram. Su bio de Instagram decía, Senior, Fullstack, Dev, React, no sé, un montón de lenguaje y framework. Y ni siquiera tenían foto de perfil y tenían 3 seguidores. Y los tipos que eran los que hacían me hateaban en los comentarios, ¿ok? Y me decían, ah, ¿qué te crees, niño? Tú no sabes nada. Yo hago las aplicaciones con este framework, na, 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 na. Y yo decía, ok, de pana, ¿ok? A mí hay gente que me está dando el DM para que le arme aplicaciones, ¿ok? Entonces, literalmente, no tienes que ser el mejor programador. Lo único que tienes que hacer es mostrar tu trabajo y mostrarle a la gente que te quiere pagar, que anda buscando a quién contratar. Aquí no queremos darle en el gusto al programador súper técnico que te dice, no, mira, ese código está feo. No me importa eso, ¿ok? Lo que yo quiero es buscar a esos clientes que quizás no tienen ni idea de programación, pero que quieren armar su aplicación o quieren armar un proyecto. A esa gente estamos apuntando, ¿ok? Porque ellos son los que te van a traer la plata, ¿ok? No te va a contratar un programador, ¿ok? Quien te va a contratar va a ser alguien que no tenga conocimientos de programación, pero tiene capital para invertir, ¿ok? Y eso es lo que estamos buscando, ¿ok? Y eso lo hace simplemente compartiendo, nuevamente te lo voy a decir, tu trabajo, ¿ok? Porque la gente quiere ver de qué eres capaz de hacer, ¿ok? Porque va a ver, ok, mira, este tipo tiene un montón de seguidores y además sus trabajos me parecen súper buenos y veo que está todo el día mejorándolos, trabaja mucho y yo quiero hacer una aplicación. Entonces le voy a hablar. ¿Sabéis qué? Le voy a preguntar a ver si me arma la aplicación y yo le pago, felizmente. Ese, quiero que seas tú. Quiero que tú seas ese programador que está ahí en Instagram, que está ahí en cualquier plataforma, LinkedIn, Twitter, cualquier cosa y que la gente te hable y te busque para que le crees cosas, ¿ok? Y recuerda que no tienes que ser un experto, simplemente tienes que ser capaz de crear lo que el mercado quiere. Así que sal ahí, muestra tu trabajo y gana plata.